Hola, hola y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nicole por si no me conoce y si son nuevos no olviden suscribirse debajo en el botón rojo para que no se pierdan ningún video nuevo que suba. Bueno, como muchos saben ya hace un tiempo yo soy vegetariana, entonces se acerca mi aniversario, creo que son 3 o 4 años, creo que son 4. Quise para conmemorar este acontecimiento hacer este video para ustedes porque sé que muchos a veces tienen dudas de como que como comer o que se puede comer y realmente para que puedan ver lo variado que es la dieta vegetariana y lo fácil que uno puede simplemente comer vegetariano y no necesariamente tener que hacer muchas cosas o poner tanto empeño, les quiero hacer este video enseñándoles lo que como en un día. Este es el primer episodio porque creo que voy a estar incorporando también más episodios para días donde tenga un poquito más de elaboración, con feceras y todo eso y también para días en los cuales yo como fuera de la casa y también quiero mostrarles ese tipo de cosas. Espero que les guste este video y si quieren más contenido como este no duden en dejarme en los comentarios cualquier sugerencia o opinión y definitivamente lo tendré en cuenta para una próxima. Así que si más te amo, les pongo a ser cómodos y disfruten el video. Mi desayuno va a depender de que tanta hambre tenga en el día o de que tan tarde yo vaya a comer luego en el día. En esta ocasión decidí hacer una avena con chocolate, utilizo coco en polvo, azúcar, avena y leche de almendras. Lo pongo todo en un bol y luego paso a la estufa a calentar un poco y hierba y la avena coja consistencia. Usualmente de eso yo también desayuno, tal vez puede que haga un cerveza y queso o un café con leche o simplemente no desayune nada, lo cual puede que suceda en alguna ocasión, pero hoy no fue el día. Gracias por ver el video. Para el almuerzo, en esta ocasión estoy haciendo una ensalada para combinarlo con la comida del día que era un arroz y pasta. Para la ensalada utilizo lechuga, pepino, tomate, lo pico todo muy bien y lo pongo en un bol. Luego lo aderezo con mi salsa favorita que es honey mustard. Usualmente utilizo una marca vegana pero no había en el super así que conseguí una genérica y lo aderezo bien y pues esa es mi ensalada. Cuando requiere comer arroz utilizo una tortilla de taco y envuelvo todo bien y ya tengo el wrap. Es un sustituto muy muy sostenible, o sea te llena bien, así que también esa es una opción. Cuando pica el hambre usualmente voy por una fruta, en esta ocasión un guineo. Me gustan bien amarillos sin ninguna mancha negra, por eso me ven ahí rebuscando el guineo perfecto. Luego de que lo tengo pues simplemente me lo como y pues ahí tengo una pequeña merienda saludable. También a veces tengo galletas de miel integrales, puedo también ingerir una de esas o galletas de soda. Y como dicen por ahí, llegó la cena baby, llegó la última comida del día y para esta comida usualmente yo no hago tantas cosas. Pero en esta ocasión tenía mucha hambre y realmente quería hacerme algo que me llenara bien y sea saludable al mismo tiempo. Y corté unos vegetales en ají rojo, ají verde, cebolla y lo corté en tiras y luego lo sofreí en el sartén. Y simplemente lo puse todo en unas lonjas de pan integral, le agregue un poco de ketchup y ahí tenía un sándwich súper súper rico. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y si fue así denle a mi tarigua para saber que les gustó. Y seguirme en las redes para que se enteren de lo que estoy haciendo día a día. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!